grabando saludos y bendiciones en mi familia, de esta comunidad del canal de Youtube que cada día crece más a Dios las gracias a ustedes por su tiempo, por sus comentarios el seguimiento, el apoyo, el respaldo el honor es mío siempre ya estamos cerca de los 151 mil vamos rumbo a los 200 mil si Dios lo permite y como siempre les pido suscríbanse, activen las notificaciones corran la voz suscríbanse, activen las notificaciones y corran la voz como siempre, valorando su apoyo en esta plataforma en nuestra comunidad y agradeciéndole además de ustedes a nuestros patrocinadores Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos 3 Cuartos Steak & Lounge en la Romblo Betancourt frente a Downtown Plaza por igual agradeciéndole el respaldo a Ban Reservas el Banco de los Dominicanos, a Juancito Sports que es una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país así que gracias a nuestros patrocinadores igual que Esfichanga una marca dominicana tuya, mía y de todos lo que usted necesite en términos de guantes, bates, pelotas usted lo busca ahí en Esfichanga entramos en materia yo sé que día a día les hago un resumen ¿verdad? de lo mejor de lo acontecido comenzamos esta semana pero yo sé que hay que hablar del juego sin hit de Carlos Rodón Johnny Cueto que lanzó muy bien aunque salió lastimado Boston que arde caramba los Yankees que para mí el tema con los Yankees es el bateo todo eso está bien pero denme unos unos minutitos para hablarles de algo importante que quiero pues tocar el punto y es el caso de Fernando Tatis III que está cerca de volver a la acción o digamos que eso es lo que se comenta porque no hay nada oficial al respecto él ha estado trabajando con el equipo se vio haciendo ahí unos swing en Texas tomando rodados con su lesión en el hombro es probable que entre este viernes a juego en la serie contra los Doyos de los Ángeles en San Diego esos showdowns como se dice en inglés un espectáculo esperado porque es el rival a vencer no solamente los campeones mundiales sino tu rival en división el equipo al que tú buscas perseguir al derrumbar y todo bien mi opinión en esto con Tatis es la siguiente él tiene que volver a juego pero él tiene que volver a juego cuando esté en las condiciones ideales para hacerlo si él tiene que tomarse un poco más de tiempo que lo haga él no debe apresurar nada nada la temporada apenas comienza 12 juegos de 162 quedan 150 póngale que él juegue la semana que viene que no juegue contra los Doyos 3 más irían 15 15 14 cuánto te queda de 162 muchísimos partidos 147 148 lo que fuera es mucha pelota todavía son muchas las historias que vemos en abril de eso le voy a hablar más adelante que usted en junio ni se recuerda en junio oiga viendo en agosto en junio fulano el que dio los paros en abril está de aquí porque hizo esto en abril y usted ni se recuerda junio mitad de temporada de hecho días importantes son meses importantes en el béisbol julio y agosto los días de perro porque se siente el calor ya tú sientes el peso una temporada con el viaje y lo demás ¿por qué digo esto de Tatis? ya él no es el novato que buscaba impresionar ya él no es el pelotero que vamos a ver qué es lo que él tiene no señor él es Fernando Tatis III que él cumpla o no con las expectativas de su contrato y lo que se diga eso es otra cosa uno espera que sí él tiene el talento para ello pero hay que conjugar muchas cosas con un atleta porque muchos tienen el talento pero no nos acompaña la salud muchos tienen la salud pero no tienen el talento entonces cuando tú reúnes todo eso con sapiencia esa sabiduría que te ayuda a administrarte los consejos el estudio etcétera etcétera es que tú entonces pones todo eso en el mismo contexto lo unes al unísono tienes todo trabajando mente cuerpo corazón y alcanzas un nivel por eso yo siempre he dicho que el que se mantiene en acción hay que premiarlo ¿cuántas veces tú no escuchas? no que fulano era caballo pero no pero que tenía las cinco herramientas pero que aquello pero lo hemos visto el deporte está lleno de eso entonces no es que yo era el más talentoso o el que más herramientas tenía es que yo me mantuve ¿sí? mantenerse jugando jugar con dolor ser consistente rendir en los años es una categoría histórica inclusive porque hay peloteros que se le premia la durabilidad la longevidad usted busca Adrian Beltré caballete como tercera base uno de los mejores para mí en toda la historia pero el gran método de Adrian fue jugar con dolor y mantenerse saludable durante todo ese tiempo que estuvo en grandes lías y ahí acumuló estadísticas de peso por eso va para el salón de la fama carreras largas a veces tú tienes 10 años 12, 13 que tú eres dueño de la matica pero eso no se ve todos los días entonces Tatis tiene que procurar mantenerse en acción y cuando les digo que él no es ya el novatico que está buscando puesto imposible porque ya le dio entre 140 millones de dólares por 14 años él tiene que pensar a largo plazo y para pensar a largo plazo hay que ser inteligente tener tacto saber escuchar que es como se aprende entonces ya él no tiene que impresionar lo que vimos en el entrenamiento de que anotó desde segunda con un elevado ya él no tiene que hacer eso eso él podía hacer en el primer entrenamiento de él que él tenía que abrir ojos y como lo hizo no nos promocaron con el muchacho porque él promete independientemente de que puede que eso no le guste a ciertos equipos independientemente de que si tú no estás jugando porque guste o no pero es un poco excesivo en el entrenamiento el entrenamiento para las estrellas para ponerse en forma los yanquis de John de Torres le iba malísimo el entrenamiento y cuántos años ganaron 96 98 99 y 2000 y fueron a otras series mundiales y perdieron yo le estoy hablando de las que ganaron entonces tú tienes que pensar que pensar en todo lo que te lo que te lo que te conviene conviene en el momento en todo lo que tú necesitas a largo plazo pues ya no tiene que hacer eso ni ni que nadie se moleste por ese tipo de cosas ahora donde él se tiene que dejar el forro en la temporada regular en los juegos que valen en los que importan porque nadie se va a recordar que él no comenzó que se lesionó en abril si en agosto y septiembre él está resolviendo como se espera por eso hablo de saberse administrar entonces hay veces que tú das un rodado al short que tú vas a hacer algo como quieras pero tú quieres llegar como llegar quieto que no te lo quito porque no le estoy quitando la agresividad ojo con esto no le estoy quitando la agresividad sino que hay momentos en que hay que ser inteligente ahora el juego te empate no no yo tengo que envasar pero yo estoy ganando por tres carreras está bien dame con el suave porque si me lesiono me da los músculos es peor entonces a esos detalles es que yo me estoy refiriendo porque si es que sea agresivo y tú estás contra los doyos o tú estás buscando la clasificación o esta es una serie importante y yo tengo que robarme segunda y tercera y anotar desde tercera con un descuido de alguien que cogió un elevado ahí en terreno corto de los jardines que lo haga porque eso es lo que importa pero en el momento indicado entonces él no es el de hace dos años al contrario él tiene que construir una carrera un legado y para usted ser líder en un equipo o rostro de un equipo o rostro de las grandes ligas o de los rostros de las grandes ligas o las figuras como usted lo quiera llamar o pieza principal de una generación cuál es el principio cuál es una de las principales condiciones hay que tener talento hay que gustar porque no todo el mundo tiene esa aura ese ángel hay que tener el terreno hay que jugar pelota si usted no juega como lo ven si usted no juega como es líder si usted no está ahí día a día como el fanático lo sigue como compra la franela como yo pago la taquilla como pongo el juego entonces para mantenerse en ciento y tantos de partidos hay que tener inteligencia y hay veces que tú decís déjame yo déjame un pasito detrás para mañana recargar porque hay viajes de todo entonces hay que saberse cuidar los bríos de la juventud con inteligencia se aprovechan mejor entonces ese es mi consejito mi sugerencia ¿eh? no que pierda su estilo no que pierda su esencia pero hay un momento en el que tiene que funcionar en el cerebro no estoy diciendo que él no lo hace para que no me malinterpreten los tergiversadores yo no estoy diciendo eso porque lo mismo que le digo a él se lo explico a los demás porque esos muchachos acuña junior ¿eh? yo sigo a Ronald yo busco los voces core y sigo los palos que da es un peloterazo ese muchacho tiene es un chico tan completo como cualquiera y cuidado y cuidado si él es cuando tú dices los mejores él tiene que estar ahí que no hay uno mejor que él pelotero pelotero paquete completo porque lo hace todo entonces esto no es un asunto de chauvinismo ni de nacionalidad no, no, no es la realidad fulano puede ser el mejor bateador que él ok aquel puede ser el mejor defensor que él pero él lo hace todo y eso hay que premiarlo entonces lo mismo que él se lo digo a Ronald se lo digo a Juan Soto se lo digo a Devers se lo digo a Vladdy Jr que vino con su físico mejorado se lo digo a todos ¿eh? a José Abreu el cubano a Luis Robert también a los demás a puertorriqueños como Javi Baez aunque son unos veteranos ya tienen más experiencia en el juego en fin a todos tienen que mantenerse porque hay que estar en juego para lograr las cosas hay que estar en el terreno y en 160 y pico de partidos hay que tener sapiencia y cuidado tú vas del frío de abril llega el verano la hidratación todo administrarse todo en sentido general así que quise dar esta opinión de Tatis y obviamente leeré sus comentarios sin duda alguna y las referencias de ustedes miren déjenme saludar les dedico en live a distintas personas que me escriben los comentarios tanto en Instagram en Twitter por aquí por YouTube saludo a Luis Ángel a Luis Ángel Pimentel en New Jersey gracias hermano por el apoyo gracias también a Daniel Rosario en Suiza me voy allí en de los mares a Luis Guzmán en Boston a mi buen amigo Arsenio Paulino Salcedo que fue el primero que me escribió ayer Arsenio Paulino Salcedo un saludo para usted le dedico el live de hoy Wilkin del Carmen de la Rosa por igual y Raulín Paniagua a ustedes le dedico el live de hoy perdón el live no este resumen me disculpa le dedico este resumen Raulín Paniagua Wilkin del Carmen de la Rosa Luis Ángel Pimentel en New Jersey Daniel Rosario en Suiza Luis Guzmán en Boston y Arsenio Paulino Salcedo que me escribió ayer le dedico este resumen de hoy rapidito miren Boston 9 victorias consecutivas ahí hay un gráfico de EJ la antigua que nos preparó que dice la realidad de Boston a menos de que su picheo mejoró porque esos datos no incluyen la doble cartera de ayer porque las estadísticas se actualizan un poquito más adelante pero como quiera Boston ha estado bateando errores su picheo mejoró bastante ayer dos juegos cerrados 3 a 2 y 7 a 1 así que su picheo mejoró su relevo las aperturas hay que decirlo 3 puntos y algo de su promedio de carrera limpia colectivo en 12 juegos las otras veces que lo han logrado según leí no está en el gráfico pero sí lo leí fueron 2007 campeones de serie mundial 2013 campeones de serie mundial y 2018 por igual claro está 2007 Joshua Beck y compañía en el 13 John Lester Lester estuvo también en el 7 y en el 18 bueno ahí estaban los David Price estaba también habían unas piezas siempre había uno que otro lanzador con ellos dando la cara yo no sé este año si alguien se pone la capa pero bueno nadie sabe pero el picheo está bien ahora la ofensiva de Boston está imposible cuando usted de 15 equipos usted está ahí entre los primeros 9 8 7 6 como pueden ver categorías que Boston está comandando encabezando en ofensiva de que esos bates están bien pero a mí me gusta centrarme más en el picheo que mejoró con los dos juegos de la barrida contra Minnesota eso es otro punto pero esos bates están imposibles de los medias rojas y su picheo aportando del otro lado los Yankees el picheo de los Yankees no está tan mal como uno pensaría ahí hay un gráfico de ahí en la antigua lo pueden ver no está tan mal el picheo de los Yankees búsquenlo ahí como les digo de 15 usted está séptimo sexto cuarto segundo y primero en categorías y en las malas está en el fondo si de 15 en base por bola yo estoy 14 o 15 yo no estoy tan descontrolado pero no es el picheo tan solo de los Yankees es que no es ahí sí los Yankees no están bateando el bateo de los Yankees no ha llegado cuando batean entonces le baja el picheo pero en sentido general en estos primeros juegos los bates no están ahí miren las categorías en las que los Yankees están en el fondo del 10 para allá de 15 equipos si yo estoy del 10 para allá en varias categorías como pueden ver no estoy ayudando entonces ese es el tema del bateo pero obviamente ellos van a batear porque no es verdad que esos bates van a estar pagados el año entero y yo no me llevo de 12 juegos perdón Boston tiene su cadena de 9 triunfos eso ellos no lo pierden y los que tú perdiste no los ganas pero falta mucha pelota mucha pelota y ese equipo de los Yankees debe mejorar es mi pensar eso es una radiografía del momento los números como el traje de baño te dicen una parte no el todo hay que seguir trabajando porque en un momento te van a estar los motores tuyos encendidos en toda la dirección pero ahí está la radiografía del momento con Boston y los Yankees rapidito Johnny Cueto logró su segunda victoria salió lastimado esperemos que no sea nada grave nada complicado para el dominicano Johnny Cueto que pueda recuperar su ritmo porque muy bien que está cuando usted como lanzador que es el caso de Cueto tiene más ponches que los hombres que se le han envasado por hits y bases por bolas como pueden ver en el gráfico con relación a las entradas lanzadas usted está cerca de los ponches con las entradas lanzadas y tiene más ponches que los hombres que se le han envasado por bases por bolas y hits usted está bien y eso se traduce en un buen whip y en un buen promedio de carreras limpias así que esperemos que el dominicano pues se recupere que no sea nada grave Carlos Rodón un juego sin hit señores por poco y fue juego perfecto hay un gráfico ahí de los lanzadores que han perdido un juego perfecto por un golpeado yo recuerdo de Max Scherzer como ahora creo que contrataba trataba a tener jugador que él le dio el pelotazo que cosas se lo dio Rodón a Roberto Pérez un rompiente ahí en un pie nadie quiere que eso pase porque uno quiere ser parte de la historia pero al final completó su joya el jugador de raíces cubanas Carlos Rodón con una historia de las lesiones lo han acabado al pobre fue uno de los primeros piques en 2014 pero muchas lesiones cirugía en el hombro cirugía en el codo él mismo dijo que las entrevistas de él siempre era hablando de que tú crees y ahora sí que tal lesión que recuperación pero bueno ahora se habló de algo bueno como un juego sin hit que bien para él que ha estado intratable en el comienzo de la temporada miren el whip miren el promedio de carreras limpias miren los ponches con relación a las entradas lanzadas los imparables imagínese usted que no le dieron hit en la última salida así que ese es el número 20 en la historia de los medias blancas de Chicago el segundo equipo con más juegos sin hit en la historia y para Tony Larusa anoten este dato es el primer dirigente que está en cuatro juegos sin hit dos en cada liga este es el cuarto juego sin hit de Larusa como dirigente dos en cada liga 1990 en Oakland con David Stewart 1999 con el dominicano José Jiménez en San Luis en el 2001 con Buck Smith en San Luis y ahora el de Carlos Rodó hasta aquí llegamos con ustedes en este resumen leeré sus comentarios espero haya sido de su agrado bendiciones los quiero mucho el honor es mío el placer es mío un abrazo gracias gracias suscríbanse activen las notificaciones y seguimos ready on the egg gracias Gracias.